Blue jeans, blue jeans, el rock'n'roll Chetata joventud con i blue jeans, que pala el rock'n'roll Ooh yeah, ooh yeah, que pala el rock Blue jeans, blue jeans, el rock'n'roll Por resta per per qué, o qué malet es, se no y pala el rock Ooh yeah, ooh yeah, que pala el rock Si volete punire, volete prohibire, por qué pala el rock Senza mai considerar, cuesta nostra età Blue jeans, blue jeans, el rock'n'roll Por resta per per qué, o qué malet es, se no y pala el rock Ooh yeah, ooh yeah, que malet es, se no y pala el rock Chetata joventud con i blue jeans, el rock'n'roll Si volete punire, volete prohibire, por qué pala el rock'n'roll Si volete punire, volete prohibire, por qué pala el rock'n'roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!